Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivoz. Estamos ahora en vivo transmitiendo desde Guayaquil. Hemos venido a la ciudad de Guayaquil, son las 4 de la tarde con 30 minutos, una hora menos en las Islas Galápagos y quién sabe las distintas horas de las distintas personas que nos pueden estar viendo a lo largo de este planeta y no lo decimos pretenciosamente. Esta es la maravilla de las redes, esta facilidad de conectarnos con muchísima gente de todas las partes. Desde esta ciudad, le reitero, Guayaquil, hemos convocado a un amigo. Él tiene formación abogado, ha estado vinculado en temas de la comunicación. También ha sido un suscitador cultural, dio asesorías, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente bien, a la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Fue uno de los que hizo la revisión final del texto constitucional, que fue sometido a un referéndum, porque este alarde democrático hizo la constituyente. Se aprobó en Montecristi, pero eso no fue suficiente. Había que someterla al referéndum, a consulta popular. Javier Flores Aguirre es nuestro invitado. Siempre agradecemos esta complicidad cuando aceptan la invitación nuestros invitados, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Tocayo, por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto charlar contigo y dispuesto a conversar de lo que ofrezca la tarde. Has vuelto a Guayaquil. No recientemente, ya es más de un año que has retornado a Guayaquil. Tuviste un tiempo en Quito. Así es. Así que has probado los distintos escenarios de lo que es ser ecuatoriano. Bueno, son muchos más. La diversidad del Ecuador es extraordinaria y es probablemente lo que debería ser uno de los puntales de su aprovechamiento turístico-gastronómico, por ejemplo. Por citar una de las características que ofrece la diversidad. Diversidad gastronómica y provincias que tienen una culinaria tan rica como Manaví o como el Azuay. La propia provincia del Guaya es patria del encebollado. Probablemente el plato nacional por excelencia. El día de hoy, ¿en qué camino de la patria no se come un encebollado? Quisiera saber yo. O un vaso de ostiones. El ceviche ostiones es una cosa extraordinaria. Y uno lo puede encontrar aquí en Guayaquil muchas veces en personas que trasladan la mercadería como informales del ostión, del ceviche ostión y de concha, que es básicamente sacado de manera reciente y el frescor del animal está allí. Y eso uno lo puede conseguir aquí en Guayaquil todavía por mi casa. En el sur hay esos manjares. Estamos en pleno siglo XXI, Javier. Ecuador se fue constituyendo, y bueno, el nombre, este nombre de Ecuador lo tenemos por las dificultades regionales que había precisamente. Sí, claro que sí. Claro, en 1830. ¿Tú crees que este país debió llamarse Quito? Es una alternativa muy real, pero era no factible para los intereses de la época. Como tú bien apuntas, no había una cohesión interna que realmente haya permitido un debate en otros términos que los que impusieron las provincias que se unieron para formar el Ecuador. Porque hay que entender, Ecuador es básicamente la continuación de una división administrativa colonial, de una administración administrativa española, del imperio de ultramar español, que estaba dividido en audiencias. La gran mayoría de los países son o bien la continuación de una capitanía general, como Venezuela o Chile, o bien la continuación de un virreinato, en el caso de Perú o de México, o también el de Buenos Aires, o bien el caso de la continuación de una audiencia, como sería, por ejemplo, Guatemala o Quito. En el caso de Quito, no se continuó con el nombre tradicional que tuvo esa jurisdicción administrativa española, que sí pasó, por ejemplo, en el caso de Guatemala. En el caso de Quito, eso no pasa, eso tiene una explicación histórica. Desde mi punto de vista, Quito no fue lo suficientemente fuerte como para imponerse a los otros territorios que se confederaron en ese Ecuador naciente en 1830. Lo curioso de este detalle es que Ecuador nace como una especie de país federal, realmente sin realmente serlo, porque las tres provincias tienen la misma representación que hoy tienen, por ejemplo, los estados en Australia o en Estados Unidos. En los primeros años, esto solo lo rompió ese guayaquileño conservador, que fue uno de los que primero organizó el país, aunque lo haya hecho desde la vertiente conservadora y cristiana, pero García Moreno es uno de los primeros organizadores de la nacionalidad de este país, y fue el primero en romper la división administrativa que se había dado como estados conformantes de un único territorio. Por ahí, eran cada una de las provincias, a pesar de que tenían una distribución territorial diferente, y obviamente mucho más importante en la Sierra Central que en la Sierra Subrida y en la Costa, enviaban el mismo número de representantes al Congreso reunido de ese territorio, lo cual es una anomalía, un estado que se supone que era unitario, porque en la práctica funcionaba como un estado más bien de índole federal. El que rompe esa anomalía realmente es García Moreno, es el primero que le da este sentido de unidad al país. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es la historia que se ha entendido mal del 10 de agosto de 1809? Realmente ese 10 de agosto no es una ruptura con el reino de España. Es imposible entender eso del acta que se ha llamado de independencia de Quito del 10 de agosto de 1809. Allí lo que se rechaza es otra cosa. Y la verdadera independencia no es frente a España, sino frente a la jurisdicción administrativa que sujetaba a Quito dentro del territorio americano. Pero aclárame una cosa, porque un año después, en 1810, la matanza en Quito fue brutal. Hubo, según algunos historiadores, 300 muertos en la ciudad de Quito para una población de apenas 20.000 habitantes. Es como tener hoy día 30.000 muertos en Quito. ¿Por qué entonces esa violencia? Bueno, porque no estuvieron de acuerdo los otros territorios que conformaron lo que se conocía como la real audiencia de Quito propiamente. Cuando Quito da este golpe, lo da como provincia, no como audiencia. Esto hay que entenderlo. Quito envía a sus representantes a las otras provincias conformantes a este territorio. Los envía a Popayán, los envía a Azuay, los envía a Guayas. Guayaquil, en esa época no se llamaba provincia de Guayaquil, se llamaba provincia de Guayaquil. Y todos son rechazados. De hecho, envían incluso o intentan enviar alguna comunicación a un reino extranjero. Y también es fallido porque cuando iban a alcanzar el puerto a disposición, que obviamente no iba a ser por el lado de la provincia de Guayaquil, sino que tenía que ser por el norte, por el lado de Tumaco, ni siquiera llegaron a eso porque ya eso lo tomaron los enviados desde Popayán para impedir que estos enviados, a su vez de Pichincha o de Quito, puedan llegar, todavía no se llamaba Pichincha en aquel entonces, de Quito puedan llegar a alcanzar el mar para en ese entonces hacerle llegar una comunicación del presidente de Quito a un barco que lo envía, a su vez a una autoridad que lo remita, a su vez a Londres, para que se tomen cartas en el asunto y se envíe gente que pueda apoyar esta disputa interna en el imperio español en las Américas, que obviamente era apetecido por los ingleses por obvias razones de aprovechamiento económico una vez que éste se desintegre. Estas naciones pasarían a formar una especie de imperio británico informal como en la práctica terminó siendo sobre todo con los países del sur. Pero lo que quiero significar con esto, Quito busca el 10 de agosto de 1809 no la independencia de España, eso es un error total, busca independizarse del yugo administrativo de los virreinatos que lo estaban manejando en su territorio, porque aparte era un territorio escindido. Quito perdió mucho en el curso de los años, perdió primero el obispado ante Cuenca, Cuenca administraba las rentas de Guayaquil, que era la ciudad más bollante en aquel entonces porque era la ciudad puerto por donde entraban y salían las mercaderías, donde estaba la riqueza realmente del país, y eso lo pierde en cuanto al diezmo eclesiástico frente a Cuenca, Quito, una de las primeras pérdidas, pierde los territorios del oriente que pasan a ser administrados directamente por la corona española, pierde el territorio de Guayaquil, que militar y comercialmente pasa a depender de Perú. Entonces Quito pierde mucho territorio en el curso de los años, y este es como el grito de Quito para hacer su gran comeback, quiere hacer su restreno, quiere volver, volver por sus fueros el viejo Quito. Pero para esto, para que esta vuelta sea exitosa, los demás tenían que reconocer su nueva primacía, es decir, Quito tenía que ser el centro del poder administrativo que buscaba para sí someter a las provincias de los alrededores el reemplazo de Bogotá, y eso no se lo reconoce. Ahora, esto digamos que es en el escenario de la política, ¿no? No sé, estamos transmitiendo en vivo, si tenemos algún problema de audio, estamos bien, ¿no? Estamos todos correctos. Bueno, decía, esto es en el ámbito de lo administrativo político, ¿no? Y si uno revisa, incluso años atrás, estoy pensando en Eugenio de Santa Cruz y Espejo, estoy pensando en Juan Bautista Aguirre, no sé si sea tu pariente, lo es, mira que importante eso, ¿no? Y ya los dos construyen unos imaginarios muy distantes de la unidad. Se construye una visión de lo unitario, pero repleto de prejuicios. Juan Bautista Aguirre, el padre dauleño, poeta, miraba a los serranos, también con desprecio, ¿no? Hipócrita, sucio. Taimado. Taimado. Y Eugenio de Santa Cruz y Espejo le contestaba, y ustedes los costeños, no decían fuleros, porque es una expresión más bien argentina, pero desfatuos, no sabían ahorrar, y entonces vamos construyendo una visión que creo que pervive hasta muchos años después en el Ecuador. Bueno, es una visión marcada por la geografía. Esto, los estudiosos de la ecuatorianidad, por ejemplo, Leopoldo Benítez Vinuesa, en Drama y Paradoja lo tenían muy claro, ¿no? Ecuador es un país partido por la geografía, y que de hecho el otro gran unificador de la nacionalidad ecuatoriana, que es Eloy Alfaro, es el que hace esfuerzos que continúan originalmente empezados por García Moreno, valga decirlo. Y es la obra del ferrocarril. Pero fíjate qué tan tarde llega eso, que por ejemplo el ferrocarril que por primera vez atravesó Paramá, obviamente dentro de la lógica de los intereses norteamericanos, hay que entenderlo, es de la década de los 50 del siglo XIX. Ecuador llega recién a tener un ferrocarril 50 años después de eso, en 1908, el 25 de julio, ya cuando había un trasatlántico entre Chile y Argentina, perdón, un ferrocarril trasandino entre Chile y Argentina, quise decir, mi error, Ecuador todavía empezaba recién a tener algo que unifique las fronteras internas de un país, que estaban quebradas por una cordillera que hacía muy difícil el traslado de un lado a otro, que duraba semanas, y en tiempos de invierno era casi intransitable, y eso era mantener incomunicados el puerto principal, es decir, por donde entraban las mercaderías a este país y su capital administrativa, lo cual de por sí es una mala idea en cuanto a organización de un país. Difícilmente un país es exitoso si tiene tan lejos su capital administrativa y su puerto principal. Uno piensa esto en el contexto de Sudamérica y el único país que tendría una característica similar sería Colombia, que también ha sido un país con muchas dificultades de integración regional y que han dado consecuencias bastante lamentables en términos de violencia, muchas veces exacerbadas precisamente por esa segmentación regional, pero que a diferencia de Ecuador tenía un río que era el Magdalena, que tenía salida hacia Europa, donde estaba la fuerza política, el poderío económico de la época, el hegemón de aquel entonces. Ecuador estaba muy mal situado, lo que era Quito, en todo caso, antes de que se llame Ecuador, estaba muy mal situado porque miraba hacia el otro lado. Mira hacia donde hoy está el futuro, hacia Asia. Pero en esa época, cuando surge este país, en el siglo XIX, está mirando para el lado equivocado y no tenía cómo tener una salida pronta para sus territorios y no tenía tampoco, para sus productos, y no tenía tampoco cerca en la capital administrativa del puerto principal. No es así en Buenos Aires, no es así con Santiago, que tiene cerca Valparaíso, no es así Callao-Lima, no es así La Guaira-Caracas, en líneas generales. Pero la costa sí está mirando al lado correcto, digo, hasta naturalmente, ¿no? Porque no es un accidente que Guayaquil, una vez que... estamos dando saltos, ¿no? Y estamos transmitiendo en vivo este día, miércoles 12 de diciembre, desde la ciudad de Guayaquil, se repetirá, como es costumbre en las plataformas, el programa, conversando con Javier Flores Aguirre. Lo que quería decir es que, dando saltos, vamos llegando, por ejemplo, a la plantación costeña, el cacao, el primer gran auge del cacao, no es un accidente que la costa sea el epicentro del pensamiento liberal más radical, porque se necesita esa confrontación con la forma hacienda, serrana, porque se está abriendo paso la plantación y está empezando a nacer el capitalismo en el Ecuador. Bueno, eso surge también, hay que entender el contexto. Yo creo que muchas veces hay un grave error en nuestros historiadores, creo yo, que es no entender la historia de este territorio en el contexto de Europa, el resto de América y de allí las contradicciones internas que pueda tener este país. Por eso se dan muchas interpretaciones antojadizas y que suelen beneficiar a ciertas posturas que no son por error lo que son, pero se han construido así a partir de errores, digamos. Han buscado el mecanismo de sostenerse en el tiempo para darle una heroicidad a ciertos actos que realmente no lo tuvieron. El 10 de agosto, insisto, es de esa tesitura. En esa época no se buscó y ni se puede entender de esos documentos la búsqueda de una independencia. Eso es mentir, eso es falsear la historia. Y cuando los historiadores que hoy en día miran este fenómeno, como por ejemplo François Javier Guerra lo hizo desde principios del siglo, finales del siglo pasado, en la década de los 90, lo que se logra con ese tipo de miradas es tener una mirada de contexto que logra explicar este fenómeno de una forma mucho más satisfactoria. Recién a partir de 1810 se puede entender que hay un verdadero interés independentista en ciertos movimientos, particularmente de Caracas y de Buenos Aires. Y eso es particularmente interesante para la historia de Guayaquil, por ejemplo, porque de esos movimientos en Buenos Aires es que se envía luego a Guillermo Brown, que había sido héroe de las luchas navales en la batalla de Montevideo en 1812, 1813, en el río La Plata, y que luego es como corsario representante de las provincias unidas del río La Plata, dado naves y dinero para recorrer la costa pacífica de América y promover los ideales de la independencia. Y no es error, y hay que entender esto nuevamente en ese contexto, que la bandera de Guayaquil resemble los colores de la bandera de Argentina porque ese fue el pabellón que vino con Guillermo Brown en 1816, que fue repelido aquí en Guayaquil, en el Golfo de Guayaquil, y Guillermo Brown fue metido preso y fue trasladado al Cabildo Mayor para rendir cuentas ante el gobernador de la ciudad. Y en ese caso, lo que hubo fue una negociación y finalmente el Brown siguió su camino, porque al mismo tiempo estos piratas, como se los conocía, que en realidad eran técnicamente corsarios, tenían a su vez personas y naves y naves que pertenecían a gente de Guayaquil y se llegó a una amigable composición por la cual esta persona quedó en libertad para seguir con su viaje hacia el norte. Qué riqueza histórica la que tienes, ya a uno le provocaría quedarse ahí, pero permíteme seguir intentando seguir avanzar, porque hemos hablado del siglo XIX, pero también nos podríamos ir al siglo XX si hablamos de los orígenes de la Constitución, de lo que es el alma ecuatoriana, y recupero a Jorge Enrique Adun y a Miguel Donoso Pareja, que reditan una especie de diálogo, señas particulares e identidad esquizofrenia. Jorge Enrique Adun con señas particulares y Miguel Donoso identidad. Menos 21 años. Exacto. Y entonces siguen en ese debate. ¿Qué mismo somos los ecuatorianos? Es angustiante lo de Jorge Enrique Adun, optamos por la línea imaginaria. Entonces, es como un drama, ¿no? Otra vez, Ecuador, drama y paradoja, ¿no? Y Miguel Donoso que dice, no, es que no somos unos solos, somos esquizofrénicos, tenemos distintas personalidades. Lo que desvela que todavía está en construcción eso para entendernos como ecuatorianos. Entendamos, o tratemos de entender como contexto que Ecuador se origina sobre la base de una conquista, se origina sobre la base de la violencia de un grupo que penetra en el territorio de otro y lo somete desde ese entonces en adelante. Y la estructura de poder española en este territorio es racial, es violenta y es racial, y es de explotación de una raza por encima de otra. Entonces, en Ecuador se fundan efectivamente dos repúblicas, la República de Indios y la República de Blancos. La República de Blancos representada en los cabildos, la República de Indios sometida básicamente como una reservación norteamericana y allí habían sus propias autoridades y tal. Pero son dos repúblicas distintas. Y cuando se da la independencia, eso solo beneficia a la República de los Blancos. Eso no es una pelea para esto, salvo usados instrumentalmente, como por ejemplo lo hizo Bolívar cuando declaró la libertad de los esclavos para poder incorporar esa masa a sus luchas. Y ahí es cuando realmente se dan los cambios efectivos en la lucha realmente, cuando incorporas a las masas. Pero lo haces de una forma interesada y realmente la pelea no es por ellos. En ningún momento es por ellos. Y lo más progresista que llega a ser es Bolívar e igual es un tipo que tiene unas tendencias autoritarias bastante tremendas para la época. Pero déjame seguir haciendo, decía, esos saltos, ¿no? Porque es interesante también entender qué cada quien o en cada ciudad lo que entiende por independencia, ¿no? Porque tengo la sensación también que en Guayaquil, a pesar de que se ha producido en 1820, acá se da el gran salto de la revolución liberal radical, porque hay que liberar manos de obra, hay que liberar manos de obra. Esta relación con el capital, con los mercados, exige eso a través de, ya lo decíamos, el gran auge del cacao. Pero, ¿qué hace luego que Guayaquil se convierta más bien en todo lo contrario? Un centro de fuerzas políticas ultraconservadoras. Es una extraordinaria pregunta. Y es un salto más hacia casi el presente. Es una parte de la historia contemporánea de Guayaquil. Yo creo que Guayaquil tiene indudables méritos históricos en la medida en que fue realmente la cuna de la independencia. Eso habría que ser honestos y decir que durante el periodo que va entre 1812, que se acaba con la batalla de Ibarra el 1 de diciembre de 1812, cuando se someten a las fuerzas, lo que restaba de las fuerzas insurgentes de Quito, hasta el 9 de octubre de 1820, es casi una historia de sometimiento del poder español. Y si uno se da cuenta de quienes independizan realmente al Ecuador, hay que tener en cuenta que nosotros carecemos de héroes propiamente locales. Salvo la figura de Olmedo, que es alguien que en un principio se negó a capitanear esta revolución. Por suerte quedó un historiador honesto, un contemporáneo de los hechos que quiso ser un registro fiel, porque solo hay tres registros de la independencia de Guayaquil por personas que vivieron la época. Uno es los registros que quedan de uno de los Roca, de Francisco María Roca, puestos al día por su hijo y publicados en 1900. Y dos registros, uno es Fajardo y otro es Villamil. Y en el registro de Villamil está, que cuando quisieron decir, bueno, ¿quién de los que capitaneará esta revolución aquí en Guayaquil? ¿Quién de estos tres va a ser? Van primero a verlo a Bejarano, luego lo van a ver a Olmedo y luego lo van a ver a Jimena. Y ninguno de los tres acepta Bejarano por viejo, Olmedo porque es poeta y está para otra cosa, y Jimena porque le rendía demasiado respeto a España donde había estudiado la carrera militar. Entonces, Férez Cordero, que es el verdadero héroe de la revolución y que tiene una estatua en esta ciudad, pero que está en Los Olivos, metida dentro de una ciudad privada en un parque enrejado, lo cual ya es un síntoma de cómo tratamos a nuestros héroes, dice que esa revolución se va a hacer por la patria. Y así la hacen básicamente tres emigrados a este territorio que estuvieron aquí el tiempo justo para hacer esa revolución y luego fueron procesados por traición. Y esto tal vez no se sepa mucho, pero es parte de lo que está en el propio libro de Villamil y cualquiera que se llama, creo que, Remembranzas de la Revolución del 9 de Octubre, o Recuerdos de la Revolución del 9 de Octubre, no estoy seguro ahorita mismo del título, pero la historia ahí es Tyler y lo revela. Al propio Férez Cordero, que fue el que hizo la revolución por la patria misma después de que tres hijos de la ciudad habían rechazado la encabezarla y efectivamente salió y batalló contra los acantonados españoles aquí. Se dice que hubo un solo muerto, que fue Joaquín Magallar, que era un militar español, pero recientes descubrimientos han dado a la luz que han sido muchos más los que murieron en esta azonada, que sucedió en una sola madrugada de un lunes. Realmente lo de Guayaquil es un golpe dado por extranjeros acantonados aquí en apoyo de algunos militares locales. ¿Venezolanos? La mayoría venezolanos, los tres que vinieron, Letamendi, Férez Cordero y Urdaneta, son de origen venezolano. Y de ahí la otra persona que se convirtió en el jefe militar fue Gregorio Escobedo, que había sido uno de los que se viraron, que debieron defender los intereses de España, pero que de alguna u otra manera, y se presume que a través del dinero de Roca, se voltearon y obtuvieron, como suele pasar en estos casos, un cargo en la nueva administración. Qué maravilla todo lo que estás diciendo. Son las cuatro... No, faltan ya cinco minutos para las cinco de la tarde. Estamos en vivo, transmitiendo palabras sueltas, desde ColectiVoz, conversando con Javier Flores Aguirre. Digo que la historia de un país, nos la pueden relatar los nombres de las calles, porque acabas de nombrar un montón de calles de Guayaquil. Leta Mendy, Febrez Cordero, Escobedo, Luis Urdaneta. Una maravilla todo esto. Pero no me has dado tu impresión sobre por qué Guayaquil, cuna de la revolución liberal, se convierte en la ciudad ultraconservadora que es hoy en día. Y tú decías, estupenda pregunta, seguramente no es sencilla de responder, pero ahí hay un juego político, ¿no? A ver, bueno, vamos a entrarle a esa pregunta. Más allá de que creo que habría que hacer algunas precisiones históricas para entender todo el contexto. Pero bueno, por amor de la brevedad, vamos directamente a la pregunta. Yo creo que la emergencia de un poder fuerte de derecha en la ciudad está directamente relacionada a lo que Norberto Bobbio estudió como los orígenes del fascismo en la Italia en los años 30. Básicamente, dentro del caos, esta es una forma de orden que se impone, efectivamente, genera frente al caos la imposición de un nuevo orden y esto se ha consolidado con el uso de ciertas herramientas propias del populismo de derecha y de autoridades que saben manejar los recursos de manera tal de obtener sus fines en obtener un panorama mediático bastante consolidado a favor de una autoridad. Yo no me como los amagues, yo sí creo que esto se trata básicamente de tener un periodismo servil y pesetero que básicamente le rinde culto a una autoridad local de una forma tremendamente bochornosa. Cuando uno ve estos programas de los miércoles, esas entrevistas, hay gente que proclama que Nebot tiene que ser el presidente del Guayas, que es un gran alcalde, que es extraordinario lo que ha hecho por la ciudad. Nunca hace parte de una posibilidad de crítica y tampoco la permitiría el alcalde que sabe que estos espacios reciben dinero del municipio y él sabe perfectamente lo que eso significa en esos términos, así como lo saben las personas que reciben ese dinero y por eso se comportan como se comportan. Desde que hubiera periodismo serio, periodismo honesto, periodismo digno, habría otra forma de entender la ciudad. Yo creo que lo que ha permitido que la derecha se consolide como se ha consolidado aquí es la derrota de la opinión pública, manifestada en autoridades que sin ningún problema han sabido repartir el dinero en un montón de hacedores de opinión pública, medios privados, generalmente, pero de la televisión, de la prensa escrita y de la radio también, en los cuales evidentemente esa forma de distribuir el dinero ha producido réditos tangibles a las autoridades locales, particularmente al alcalde de la ciudad. Pero entonces es una combinación entre dominación y hegemonía, lo que está pasando en Guayaquil, porque por un lado se enseña el puño, el amenazador puño, es decir, te va a ir mal si osas levantar la voz y por otro lado uso instrumentos de dominación ideológica como son los medios, clarísimamente. Y Guayaquil vuelve a ser, otra vez hablamos de Guayaquil porque Guayaquil tiene símbolos mediáticos de la supuesta libertad de expresión en el Ecuador, canales y periódicos, pero que al poder local le hacen todo el juego, con una clarísima alcahuetería. ¿Te parece? Sí, funciona así. Realmente uno ve la forma como se construye el panorama mediático en Guayaquil y se da cuenta que está construido a favor de una figura política, más allá de que, no sé si tengan mucha ideología realmente, porque no es que esto funcione de una forma muy ideológica en cuanto a Guayaquil se refiere. Yo creo que es una ciudad de negocios y un alcalde que sabe que hace negocios con el crecimiento urbano de la ciudad. Creo que eso es lo que hay de fondo. Si uno ve lo que pasa con Guayaquil, realmente es una ciudad que está camino a tomar muy malas decisiones para su futuro. Ya las ha tomado y si no endereza ese futuro, pues realmente es una de las ciudades que está en peores condiciones de enfrentar lo que se viene en términos del cambio climático. Esto está muy lejos de ser algo gracioso. Es sumamente grave que Guayaquil sea considerada a día de hoy una de las cuatro ciudades con mayores riesgos económicos asociados al fenómeno de que para el 2050 se calcula que el nivel del mar incrementará al menos un metro y eso es una expectativa todavía conservadora. Podría ser incluso peor. Y Guayaquil está atada al mar porque nosotros tenemos la ría. Realmente decir el río es una falsedad. Es la ría y está atada a los ciclos del mar propiamente dicho. Por eso cambia cuando un observador que se ha tomado cervezas en el malecón se ha dado cuenta que la ría cambia su dirección cada cierto tiempo en función precisamente del mar y esa vinculación que tenemos directa cuando suba la afectación en el mar va a subir al mismo nivel en los brazos del mar que rodean a Guayaquil que son particularmente sensibles en la parte del estero de los esteros que rodean al sector sur de Guayaquil la parte más pobre que fue rellenada durante los tiempos de Borja y en adelante y eso realmente puede dar como resultados dicen estos estudios que cerca de 3 mil millones de dólares serían necesarios anualmente para paliar estas dificultades por lo cual uno puede pensar que una ciudad que no tiene ni podría manejar un entero presupuesto de voto a simplemente paliar estos daños de manera persistente en el tiempo si no toma medidas adecuadas ahora de bloqueo de esas posibilidades en el futuro Guayaquil es una de las ciudades que más difícil le va a tener en términos del cambio climático por la forma como hemos construido la ciudad y esto es directamente relacionado con los programas de la alcaldía en cuanto a su desarrollo ahora no es un accidente estar hablando de Guayaquil si ya miramos abrimos el panorama y vemos la política nacional porque parecería ser que todas las fichas desde ese proyecto nacional si es que podemos usar esa palabra juegan en función de un proyecto que quizás se localiza en Guayaquil otra vez desde Guayaquil construyendo desde esta ciudad la alternativa para el proyecto nacional tú lo ves así cuando hablamos de muerte cruzada de qué estamos hablando en el fondo qué estamos acelerando o qué queremos acelerar en el fondo se impone la visión de Nebot en la política nacional yo creo que eso se apuesta realmente yo creo yo hace tiempo creo que la búsqueda de una muerte cruzada favorecería directamente la derecha que está en su momento fuerte la izquierda está debilitada la izquierda de Rafael Correa está desprestigiada en este instante hay otra izquierda que es básicamente la mano izquierda con la que come la derecha de toda la vida es una vergüenza unos peseteros que evidentemente ni consiguen votos ni sirven para buena la cosa y en ese sentido esa izquierda no está en capacidad de enfrentarse hoy en día a este poder hegemónico que junta economía y medios de comunicación así que para mí es el momento del péndulo en que la derecha tiene que ganar y va a ganar de acuerdo con sus cálculos lo que están viendo es la forma en hacer eso más viable uno de esos mecanismos fue sacar evidentemente una vicepresidenta incómoda y poner a un vicepresidente que sea más asequible a ese tránsito ¿tú puedes pronunciar bien su apellido? porque hay memes que dicen ni bien termino de aprender a pronunciar Alcacelcer y ya tengo que pronunciar este apellido la verdad es que con un poco de fuerza no creo que sea tan complicado Sonenhorstner es un apellido que aparte de origen alemán bueno yo los conozco a padre e hijo porque trabajé en Radio Tropicana lo digo para que se sepa y les tengo un gran aprecio tanto a Ramón Papá como a Otto que también trabajaba en ese entonces Otto es hoy el vicepresidente sí y se llama Sonenhorstner no es tan complicado digo tú estabas diciendo como parte de la aplicación de este esquema de la posibilidad de una muerte cruzada desembarazarte primero de Glass luego de la señora Vicuña y hoy tener un vicepresidente que aunque sea buena gente como tú lo has definido sería funcional a esta movida política o sea yo solo lo veo desde la perspectiva de que antes esta persona podría ser un obstáculo y estoy seguro que por lo que se ha dicho simplemente no por lo que yo pueda conocer personalmente sino por la forma como se lo ha bienvenido a la política cumple ese propósito creo que es un camino que ya está más o menos trazado este la muerte cruzada y mientras más pronto se ejecute en la medida en que sea después de las elecciones del 2019 es decir hay un momento después de eso una franja de unos 3-4 meses después de las elecciones de marzo que yo creo que la muerte cruzada se va a venir y después de eso hacemos la jugada ese es tu cálculo ese es mi cálculo para facilitarle a la derecha allanarle el camino a la derecha ecuatoriana yo creo que además de lo que se trata es de reeditar el 96 con un nuevo actor que es Guillermo Lazo esencialmente lo que se trata es de que Nebot tenga su tercera oportunidad frente a un rival que pueda ser vencido y creo que Nebot ha dado muestras de que a Lazo le puede ganar y le ha jugado de una forma muy inteligente las veces que lo ha tenido como aliado político siempre sacando provecho de él sea el 2013 ganándole los espacios en la provincia de Guayas a cambio de nada porque su apoyo virtualmente su apoyo para la presidencia de Lazo la candidatura de Lazo fue nulo perdió en todas y cada una de las parroquias de Guayaquil donde el alcalde de Guayaquil lo apoyó y sin embargo renunció a poner candidatos en esta provincia cuando eso lo hubiera beneficiado mucho para el crecimiento de su partido no solo en la asamblea donde hubiera obtenido probablemente una bancada por sí mismo sino el crecimiento dentro del trabajo de la provincia porque evidentemente eso construye para el futuro pero desde Quito también se hace la lectura y tú también conoces de estas cosas una cosa son tus votos duros de gente que siempre va a votar por ti pero otra cosa también es el techo duro de gente que nunca va a votar por ti y desde Quito se hace la lectura de que la sierra no vota ni voto y sin la sierra tampoco vas a llegar metafóricamente al sillón de Carondelet podría ser pero yo creo que en política importa mucho tu rival entonces Donald Trump podría ser un tipo odioso pero si tú tenías a Crooked Hillary en frente de ella incluso las mujeres blancas Crooked Hillary así le decía Trump incluso las mujeres blancas votaron por Trump en Brasil mujeres votaron Bolsonaro si hubiera sido el rival Lula tal vez era una cosa distinta porque el rival importa ¿quién era el rival de Bolsonaro? ¿tú te acuerdas? ¿cómo se llamaba? yo sí me acuerdo ¿cómo se llamaba? ya te lo voy a decir bueno así de significante era que lo tienes que pensar entonces se llamaba Haddad pero ese señor no se acuerda ni tú que estaba peleando contra él hace poquito entonces es tu rival si tu rival es vencible entonces ese es el momento que se está buscando ahora si fuese Correa el rival que tendría Nevot en las siguientes votaciones Nevot ni siquiera se lanza pero si es otro Nevot se lanza no solo si es otro si su rival es Lazo él quiera Lazo estoy seguro de eso él quisiera que su rival sea Lazo que pasemos del que el 96 que fue Nevot Bucarán y que perdió Bucarán en una cosa perdón Nevot frente a Bucarán en una cosa que debe haber traumado a Nevot severamente porque lógicamente es como que el guasón le gane a Batman es un cartoon raro y él debe haberse sentido totalmente humillado porque es parte como la es de Guayaquil desde la perspectiva de Nevot que es como el patriciado y pasa mucho tiempo y tiene la posibilidad de hacer porque esto se diseña esto no es que está pasando por accidente de que se busque un escenario en el cual se dé una muerte cruzada y su eventual rival sea este otro personaje no sé si lo pactarán antes o si llegarán a esto porque sí pero el detalle es que Nevot frente a Lazo Nevot tendría las chances de ganar que no ha tenido nunca antes o que pensó que tenía igual no se le dio pero que ahora sí yo creo que frente a este rival que es débil en términos de su enfrentamiento con Nevot Nevot podría llegar a triunfar pero estás pintando no porque te da la gana sino porque estás haciendo un análisis yo no quisiera que Nevot sea presidente me parece que me diga pésima tomando en cuenta que ha sido un pésimo alcalde esa es una lectura que la está haciendo un guayaquileño y es un pensador o sea por lo menos es una propuesta de debate y eso es lo que sostenemos siempre en palabra suelta ahora en la plataforma Colectivoz todo se propone para debatirlo pero digo estás dibujando un escenario el peor posible para las izquierdas ecuatorianas yo creo que las izquierdas se lo han buscado también hay que decir que después de hay que ser autocrítica desde la izquierda hay una izquierda que es recontra turra por decirlo así que básicamente son esta gente luego de los movimientos de izquierda estudiantil que terminan pactando con el PSC y luego son parte de sus listas de concejales todo eso son básicamente oportunistas de izquierda utilizan eso como una bandera o algo para buscar consolidar pequeños espacios de poder eso es pesetero y la otra izquierda que podría ser mucho más serio está desgastada porque creo que nunca logró consolidar lo que manejaba desde el discurso con la base creo que hubo un desentendimiento en eso y eso le ha pasado muchísima factura porque si no no se puede entender como simplemente un blitzkrieg de la derecha haya logrado tirar por al traste básicamente 10 años de esfuerzos en teoría sostenidos de construcción de un proyecto eso ha generado ese es Moreno Moreno va a ser el sepulturero de Alianza País realmente su gran obra histórica va a ser matar el movimiento político que se ideó con esas posibilidades de cambio es el sepulturero de Alianza País y yo creo que la elección de marzo del 2019 va a demostrar lo que Alianza País quedó convertida gracias a la intervención de este señor sepultar a un movimiento político es el peor espacio en historia es el espacio que le corresponde a una autoridad mediocre como la que tenemos en el poder es para lo único que puede servir este caballero porque para dirigir un país claramente le ha quedado muy ancho es Javier Flores Aguirre le reitero Javier tú dices la derecha ha avanzado muchísimo tanto es así que vamos dibujando un escenario terrible para las izquierdas pero la derecha también se valió de enunciados o de slogans el tema de la corrupción no solo lo aplicó en el Ecuador este mismo modelo se aplicó en Brasil Lula está preso por corrupto tú eres abogado con un juez que dijo yo tengo convicciones yo no tengo pruebas pero tengo unas convicciones la justicia no se maneja de esa manera Glass también está preso y uno se pregunta bueno si es un corrupto de una vez por todas enseñen las pruebas pero sigue siendo asociación ilícita la razón fundamental que es muy sospechosa tener preso a alguien por asociación ilícita se ha aplicado el mismo modelo en Argentina igual también no estamos tratando de defender a los personajes estamos solo describiendo este tema de la corrupción que se le ha utilizado como el caballo de batalla desde mi óptica para anular a la política porque cuando discutimos de corrupción ya no discutimos de política no sé si tú estás de acuerdo ya no sabemos quién explota quién es explotado sino que estamos hablando en términos generales y vagos de la corrupción y no estamos hablando a quién beneficia el modelo hacia dónde va el Ecuador sino que estamos hablando de la corrupción y hemos negado a la política a través de eso yo creo que hay una estrategia detrás de eso y es que realmente Ecuador no es que fue un país más corrupto con Correa yo no me como esa rueda de molino Ecuador siempre ha sido un país corrupto basta ver los indicadores de transparencia internacional hay que referirse a la ciencia para esto basta ver los indicadores de cultura democrática que se publican en Latino Barómetro para entender esto o sea somos un país que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho informes sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador que lo hizo el año 97 y el año 2005 siempre nos describió en los peores términos en cuanto a corrupción en cuanto a políticas públicas en cuanto a defensa de los derechos humanos en cuanto a la capacidad de llegar a consensos para cosas básicas o sea venimos de un país que Correa fue una respuesta para resolverlo que salió medianamente mal creo que algunas cosas de Correa se pueden recuperar y hay cosas que hay que desechar y ciertamente por ejemplo para mí lo que hizo Correa en términos de libertad de expresión o en términos de su ideología conservadora no entender el laicismo de un Estado que se proclama laico desde su artículo 1 son cuestiones que le jugaron en contra que para mí es la mayor derrota del Ecuador porque a mí lo que me preocupa realmente es que esta es la revancha de los ancianos de derecha esto no es la superación de Correa es el retorno a ese pasado que como digo no es nada auspicioso cuando lo investigaron observadores externos e imparciales dijeron que era un desastre así que no sé aquí se cuida mucho de hablar de la época de Correa como segmentando que este fue el momento malo de la historia y eso simplemente podrá servir para la gente que no tiene registro histórico pero para quienes miramos el contexto es evidente que la corrupción en el Ecuador ha existido desde siempre te diría yo y la que había desde la vuelta a la democracia de los 80 y 90 hasta antes de Correa en el 2005 2006 fue tanto o más que la que hubo después o sea no creo que haya habido yo no me como insisto esta rueda de molino de que la corrupción fue brutal en los tiempos de Correa o mucho más que lo que había antes eso para mí no resiste un análisis técnico si uno ve transparencia internacional los indicadores que se han utilizado comúnmente para identificar la corrupción en los países el nivel de corrupción en Ecuador era mayor en los años 90 y principios de los 2000 que lo que fue durante la época de Correa particularmente en los primeros años tal vez en los últimos años la tendencia se iguala pero de hecho hubo un descenso así como hubo un aumento en la confianza en las instituciones en los tiempos iniciales de Correa probablemente ahora después de todo lo que pasó la situación haya vuelto al estado de antes porque eso es lo que hemos hecho no hemos superado a Correa técnicamente con nuevas ideas no la hemos superado si por ejemplo el tema del aborto les oponía no es que hay un movimiento social importante que defienda cosas que los liberales defendemos clásicamente yo defiendo y para que se sepa toda la doctrina liberal clase de que en este país es casi anatema el matrimonio homosexual muchos se horrorizan legalización de las drogas un ser urgente se horroriza la eutanasia Dios nos libre en fin tantas cosas que un liberal consistente pensaría y que en este país Correa también incluido en eso no se atreven a pensar y que los ancianos de derecha hoy en el poder Trujillo Loco el notario cabrera de la política que aquí fue donde salió alguna vez a la luz esa chapa que de hecho le ha caído muy bien ese caballero se ha dado lija lo que se dijo en esa época no era ni siquiera era apenas un puntito de lo que hizo esa señora porque a la larga ese consejo transitorio ha destituido 28 autoridades con un procedimiento que es una broma de hecho solo por citar una de las vulneraciones que más adelante se conocerán en tribunales internacionales es ridículo en el contexto internacional que uno apele frente al mismo órgano que resolvió la destitución porque es casi seguro por intuición por sentido común que el mismo órgano que falló en contra no tiene ningún incentivo para luego decir ah es cierto voy a fallar en contra de mí mismo ahora no por lo general se ratifica entonces las 24 apelaciones que se presentaron las 24 fueron rechazadas lo que te da muestra es que es un proceso que es una burla es un proceso inefectivo más allá de otras inconsistencias en cuanto a imparcialidad etc porque este señor a pesar de que dijo al principio que iba a garantizar que no había que hacer opiniones concretas y que había que garantizar la imparcialidad luego se dio el hija llamando a quien quiera como le daba la gana que todos eran corruptos la gana al consejo de la judicatura entonces eso afecta la imparcialidad para cualquier observador serio afecta la imparcialidad obviamente en este zainete de país eso no pasa hoy en día se le parece normal que descalificar a otras personas en este caso no tenga ningún sentido negativo simplemente es parte de lo que el señor notario está haciendo y hay que tenerle paciencia básicamente pero lo que ha hecho en términos de destitución de autoridades con esos procedimientos con una vulneración clara de las propias normas de su procedimiento esto hay que tenerlo claro cuando el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero de este año votó para darle facultades a este consejo transitorio le dio tres facultades concretas una es la de evaluar a las autoridades que tenía seis meses para hacerlo y con la cual destituyó a 28 autoridades la otra era de cesarlas que esa es precisamente la consecuencia de la evaluación que podrías no siempre que evalúas cesarlas y en un caso sucedió eso con uno de los jueces del tribunal constitucional que se le evaluó y le dijeron usted si se queda aparentemente tenía algunos contactos interesantes aquel pero bueno dejemos esa suposición de lado y supongamos que era el único valioso y la tercera era la evaluación cesación y designación a través de un procedimiento pero esta designación lo único que tendría que hacer este consejo de acuerdo con las propias normativas era convocar un concurso y hacerlo de oposición y méritos con unas ciertas garantías ni lo primero sucedió y segundo que se atribuyó una facultad fantástica que es la de nombrar provisoriamente hasta que se realice el concurso esto no estaba en ninguna parte ni en la pregunta ni en el anexo es algo que ellos atribuyeron a sí mismos dentro de sus poderes hacer las cosas a nivel constitucional que es otro pedo mental gigantesco que se ha lanzado entonces se creen de igual nivel de la constitución siete personas lo cual ya es algo totalmente absurdo y después se sienten en capacidad de atribuirse una facultad de nombrar autoridades a dedo mientras sucede lo único que ellos tenían facultad de hacer esa atribución es completamente ilusora no existe normativamente se violenta el principio de legalidad esto lo insisto los organismos internacionales se lo toman en serio no se creen estas mamarrachadas yo dije al principio que tú fuiste uno de los que hizo la redacción final del proyecto constitucional que se sometió a referéndum este consejo de la judicatura transitorio al final del día se creyó constituyente no, este consejo transitorio consejo de participación transitorio consejo de participación yo creo que fue la herramienta para intervenir y cambiar las cosas a favor del nuevo gobierno es obvio que es una herramienta gubernamental esto tiene muy poco que ver con recomposición institucional eso es una violación constitucional brutal en términos de garantías procesales sí en términos de garantías procesales y de principio de legalidad es básicamente una montaña de abusos si no hay garantías procesales ¿qué garantías hay? habría que preguntarle al señor notario qué garantías él se digna concederle a la gente cuando la evalúa pero por las que se ven en los seis meses que estuvo a cargo suyo el proceso de evaluación al cargo del resto de funcionarios aplicaron unas normativas que cuando menos en algunos casos fueron completamente arbitrarias en el caso de la corte constitucional sin lugar a dudas en el caso de la facultad de nominar a las autoridades no tienen ninguna facultad eso se llama según ellos facultades extraordinarias con todas las comillas del caso y es un invento suyo para poder acomodar los nuevos funcionarios a las circunstancias actuales del poder pero por todas las cosas que describes y tomando base de tus propias palabras cuando hablamos de Guayaquil y la alcahuetería mediática de Guayaquil frente al alcalde ahora yo podría decir que hay una alcahuetería mediática nacional frente a lo que nos está pasando totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eso habla muy mal de nuestra sociedad civil yo a los medios privados no les pido tanto porque siempre han velado por sus intereses y yo me acuerdo alguna vez que entrevistaron a un periodista viejo acá me parece que en este programa de Cala de CNN y él este periodista contaba como los empresarios era en la época de la consulta que quería limitar la propiedad de los medios de comunicación y él contó sin darse cuenta seguramente porque él ha actuado como medio infantilmente contó como ciertos empresarios tenían sus empresas apoyantes y sus medios de comunicación que en algunos casos incluso funcionaban a pérdida decía él entonces uno decía ah funcionaban a pérdida ¿qué clase de empresario? trabaja pérdida trabaja pérdida ajá entonces ¿cómo ganaba ese medio? si no es por plata ¿cómo ganaba? pero obviamente ni siquiera se dio cuenta de lo que dijo porque tampoco es tan brillante pero yo acabo de ver hace no mucho y lo vi a través de las redes yo no vi el programa trajeron a un periodista ex CNN Montero lo ubicas un argentino entrevistó a Andrés Carrión y Andrés Carrión también le dijo muy suelto que los periodistas nos acostumbramos a actuar en política a decidir qué era bueno qué era malo y lo confesaban y entonces cuando el periodista es un actor político y lo confiesa tiene que esperar respuestas políticas no puede apelar al San Benito de la libertad de expresión y a mí no me tocas porque si me tocas estás afectando pero si confiesas que eres un actor político ¿qué respuesta puedes esperar? de acuerdo pero ese es el rol de nuestra prensa y por eso te digo no puedo esperar que de ellos venga el periodismo que te va a dar la diversidad o la pluralidad de visiones sobre lo que pasa en el Ecuador eso lo tiene que crear la sociedad civil y yo creo que uno de los graves problemas de Ecuador es la debilidad de su sociedad civil si hemos tenido los políticos que tenemos también Javier hay que decirlo es culpa nuestra o sea los políticos son el reflejo de los ciudadanos si son pillos si son mala gente si solo buscan su propio provecho es porque el ecuatoriano también está hecho de la misma tesitura sé que te gusta el fútbol y hoy día es mala palabra hablar de fútbol contigo y voy a ser respetuoso de eso Maturano dijo se juega como se vive y se tiene la política que merecemos entonces se tiene la política que merecemos y también si organizas mal en un equipo obviamente no vas a tener éxitos al final del día se trata de tener confianza y poder hacer un buen camerino un ganador como Spencer dijo alguna vez que para triunfar en Peñarol se había olvidado de ese karma de ser ecuatoriano y que le echó para adelante y los jugadores de ese gran Peñarol que ganó intercontinentales en los 60 y tal siempre destacaban el camerino o sea que lo que tenía fuerte el Peñarol era que era un solo puño como equipo y eso es esas son lecciones en la vida maravilla de personaje ¿no? de la península de apellido jamaiquino se supone que de hecho trinitario o de barbado me parece de todas maneras de aquellos fue el privilegio entrevistar justamente a Tropicana a la hija de Spencer y lo guardo como un enorme recuerdo de esos trabajadores que vinieron para la península a trabajar en el sector petrolero traídos por la Anglo porque los indios se morían supuestamente estaban gente más resistente al calor para resistir me queda ya poquito tiempo conversando aquí en vivo desde la plataforma Colectivos ya nos vamos y me hacen la típica la típica no tienes que ir al estadio no que llevas a tarde fuerte tienes que ir al estadio la típica seña esa de estás muerto ya se acabó el tiempo sí son las 5 de la tarde con 20 minutos de Ecuador una hora menos en Galápagos lo presenté a Javier como suscitador cultural también ¿qué hay de esa beta en tu vida hoy que has vuelto a Guayaquil? yo tengo mi blog y escribo allí y bueno trabajo ahora como abogado en libre ejercicio lo que me encanta me gusta mucho el litigio el litigio estratégico y mis opiniones las publico en mi blog y allí me va bastante bien ahí te va a encontrar la gente ¿qué quieres decir a la gente cómo está tu blog tu dirección? xaflag arroba blogspot.com es básicamente Javier Flores Aguirre las dos primeras letras de mi nombre y mis dos apellidos y es tan sencillo como eso está al día ese blog lo estuve revisando hoy no, no pero la última entrada no está tan al día creo que es del 28 de noviembre cuando hablas de cabeza la asamblea es cabezada la asamblea es cabezada que no es haces los similes futboleros también ¿no? bueno, pero siempre será un tema que te importa mucho ¿el fútbol o la asamblea nacional? no, no iba a hablar de la cultura el fútbol es parte de la cultura yo lo veo así ¿no? sí, por supuesto suscitar temas culturales agradecerte mucho Javier por haber estado aquí encantado qué pena que se acabó tan pronto la conversación porque daba para más pero estuvo estuvo muy bien y la verdad es que me agrada mucho compartir en este espacio creo que es uno de los espacios que trata de de generar diversidad y eso siempre siempre es valioso creo que hace mucha falta en el contexto de de nuestra sociedad tener voces disidentes voces que puedan conversar sobre otros temas y y creo que eso es lo lo relevante de este tipo de oportunidades que bueno que continúes ya en lo personal te guardo mucho aprecio y que bueno que continúes haciendo periodismo porque voces suscitadoras como la tuya son siempre importantes y además porque es el camino para romper los bloqueos mediáticos que no triunfen los ancianos de derecha si y que tienen que ir a la nueva generación a reemplazar a esta gente y que no nos bajen la persiana y nos quedemos conformes no que nuestras palabras se escuchen de alguna manera no es todo en esta entrega de Palabras Sueltas desde la plataforma Colectivos nos vamos son las 5 de la tarde con 21 minutos con eso confirmo que estamos en vivo una hora menos en las Islas Galápagos a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video.